Bueno, ok, empezamos. A ver, si ya lo último que probamos fue que si teníamos un sistema de una función transitiva en el programa 0,1, entonces el conjunto de puntos periódicos es de España, creo que es lo último que probamos. Y espero que vamos a probar ahorita rápido que también si teníamos una función transitiva en el intervalo 0,1, es que hay puntos periódicos, que los periodos de los puntos periódicos son más cortados, así que podemos encontrar puntos periódicos en el intervalo, en funciones transitivas, que sean grandes, superiores que nosotros que hablamos. A ver, pues, ¿cómo le traería a Néstor? ¿Cómo le traería a Néstor? Bueno, pues, sabemos que, sabemos que existe un T en el intervalo, de tal manera que la órgita, que la imagen de la órgita, de tal manera que la imagen de la órgita, pues, es que es... ¿Cómo es esto? 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 Cuando la función es transitiva, hay un punto, de hecho hay muchos, pero hay un punto en el que la imagen de la órgita, es un subconjunto, es un subconjunto que tiene terminal, este, de hecho, tiene terminal, ¿verdad? Tiene el mismo terminal que el mismo organismo, ¿sí? Entonces, hoy nos tomamos en esta, pues, bueno, como tiene, hay muchos servicios, este, este, este conjunto es infinito, innumerable, entonces, puedes encontrar, o sea, todos sus puntos son distintos, ¿no? Si tuviera, bueno, la órgita, todos sus puntos son distintos, ¿no? Si regresaba en algún momento, pues, sería un fenómeno, pues, por solo, sería infinito. Entonces, bueno, a ver, lo que queremos es fijarnos, entonces, considere, como se ve, pues, a ver, p, f de p, f de cuadrado de p, y así hasta, ah, esta cual, pues, hasta f de p, ¿no? Entonces, todos estos puntos son distintos, ¿no? Es un subconjunto, es un subconjunto de cada punto distinto, ¿no? Distinto a los superpares, no sé. Este, ok, entonces, este, pues, a ver, ay, ¿cómo se pone eso? ¿Cómo se pone eso? Que sea Epsilon El mínimo De las distancias De FI de p A Fj de p De tal manera que Ti es distinto de J Ti Y... y Cero es menor que... Y... Y como ajota, como menor igual que... Y tan, ¿no? Así. Gracias. Este... Por cierto, este Ese Epsilon es más grande que Cero, ¿no? Ese Epsilon es más grande. Pero si estoy tomando Nero, acá puntos de la hora que tenemos... T, B, y... y así hasta el K de P, ¿no? Estoy observando que todos son distintos, y entonces me tomo el mínimo de las Epsilon, se nota que Epsilon es mayor que Cero. Ah, ya no sé, ¿qué tengo que hacer aquí? Y... de fin a delta... de fin a delta, como... Epsilon es más grande que Cero, ¿no? Y entonces, pues consideremos las ruedas de barrio dentro, alrededor de estos puntos, ¿no? y bueno... entonces... ahí no sé cómo se escribe eso... este... y como se debe... y bueno, a ver, vamos... y vamos a ver cómo se define eso... este, es... es así... la bola... de barrio delta... con centro de visita... intersección... la imagen inversa... de la bola de barrio delta... con centro de... F y Z... intersección... la imagen... hay unos... hay unos... si quiero... si bueno... voy a poner uno más... para que se vea que estamos haciendo... este... a ver... aquí voy a poner... F a la menos 2... D... la bola de barrio delta... exacto... B... fin de suel halves... hay... D... de Z... P... X, P... X, P... los 7 x... intersección... ¿tacaron la... intersección? F... A... y ahora... la luz delta... P... A... ... la media definición ¿ten cuenta que se le procede? ¿Qué es lo que sigue? ¿Perdón? ¿Qué es lo que sigue? El nohú es abierto, ¿no? Sí, no, este es un abierto, la función es continua, entonces todos son abiertos, son imágenes inversas, las funciones continuas, entonces cada uno de ellos es abierto y es una intercesión infinita de abiertos, pero todos son abiertos, ¿no? Y tú decías que es no vacío, ¿por qué? P está en todos ¿Qué están todos en uno? P está en uno Si no, está aquí, cuando yo lo mando bajo F, va a caer F de P, entonces está en la imagen inversa, cuando lo mando bajo F de P, está ahí, va a caer todo, está ahí, pero ya siempre está. ¿Y no? ¿Y no? ¿Puedo usar el morillo? ¿Perdón? O sea, es que tienes como... Tienes un poco de vitalencia, ¿no? Entonces te puedes agarrar, no siempre hay que perder, que pese a una vez que te pierda, entonces te puedes agarrar como que el mínimo cabo. Tal que F cambia más o menos del B, es algo que es más crecente y luego porque el F cambia más. Y eso es una vez que después tenemos. Bueno, pero para algo, pues en este entorno, la función es transitiva, ¿no? Entonces el conjunto de puntos periódicos es denso, ¿no? Entonces cuando el conjunto de puntos periódicos es denso, y este es un abierto no vacío, ya tiene que pegarlo, ¿no? Ah, sí está bien, ¿no? A ver, demuestres por el almenio, ¿no? Existe, y yo creo que ese va a ser Xero. Xero en U, interseccionando los puntos periódicos del fenómeno. A ver, ¿qué me pueden decir de Xero? Ah, tiene que ver lo que vas a ver en cada uno. Sí, ¿por qué? O sea, porque si te veo en una hora, entonces tú no te regresas y no regresas a los otros dos. Es decir, o sea, ¿qué tal ahora vas a hacer? O sea, superior lo que sea, no es para acá. A ver, a lo mejor voy a poner a todo. Pues, ¿dónde está F y Xero? Y si te ves en la hora y 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 en la hora. Sí, entonces, lo voy a poner así. Para cada I entre Cero y K. ¿Dónde está FI de XZ? O sea, como está en esta intersección, entonces, por ejemplo, para... Primero que nada está esta bola de radio delta, ¿no? Y luego, cuando le aplico la F, bueno, el punto está aquí, entonces, cuando le aplico la F, tiene que estar acá, ¿no? Cuando le aplico F cuadrada, como el punto está en esta intersección, tiene que estar aquí, ¿no? Y así, entonces, esta está en la bola de radio delta con centro en FI de P, ¿no? ¿Sí? Y la habíamos notado, yo creo que no lo dije en ningún lugar, no lo escribí en ningún lugar, pero habíamos notado que todas estas eran ajenas, ¿no? Entonces, este, el periodo de X0 tiene que ser estrictamente mayor que K, y ya está bien. Y ya está bien. Sí, es lo mismo. La verdad, no había que decir aquí en medio, note que esto define esto. Entonces, tenemos que la colección B delta P, B delta F de P, y así, B delta FK de P, son ajenas. Entonces, ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho, cuando lo ve, pues, traía el dibujo, pero son ajenas de estos dos. La colección B delta FK de P, entonces, pues como este está aquí, entonces, este, esta colección X0, F de X0, bla, 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 hasta la fita de X0, es una colección de puntos. Pero aquí, ya lo haremos, fuimos distintos,�� falsos, y por lo tanto, el periodo desplazado. Acá nosלamos. A ver, este, vamos viendo que este... ...ye ponerlo acá. Este... Antes de probar esto, habíamos probado que si tenemos un sistema dinámico, ya lo vamos a poner así, X, F, sistema dinámico, de tal manera que F es transitiva, ¿cómo era eso? Sistema dinámico, creo que si no, F es transitiva, si solo si el conjunto de los X, de tal manera que su órbita de la imagen de la órbita de X es el total, las valores que tienen la órbita versa, si este es recituado, ¿sí? Entonces, eso nos decía, el de hasta arriba nos decía, que si tenemos un sistema dinámico donde la función es transitiva, el conjunto de puntos que tienen órbita densa es dado, es recituado a particulares de X o de A. Y este de acá nos dice, que en particular en el intervalo 01, hay un montón de puntos, o sea, si no es una función transitiva, hay un montón de puntos que tienen órbita densa, o sea, en particular en los puntos que tienen órbita densa es denso, y en los puntos que no tienen órbita densa, porque los periódicos no tienen órbita densa, también es un conjunto denso. Entonces, sobrevía la pregunta de si eso pasa en cualquier sistema dinámico, ¿no? O sea, que si tenemos una función transitiva será cierto que hay puntos que tienen, hay un montón de puntos con órbita densa, pero también hay un montón de puntos con órbita no densa, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué creen? Que si eso se cumple en general, le estoy preguntando. Bueno, ahí vayan pensando, yo voy a probar algo. A ver, la siguiente proposición responde un poco a esta pregunta. ¿Verdad? Y entonces, a ver, primero, tenemos un sistema dinámico. De tal manera que X no tiene puntos detrás. Y entonces, a ver, ¿cómo es esto? Pues va a tener puntos aislados. Si existe un Xero en X, de tal manera que su órbita no sea su conjunto denso de X, Entonces, entonces, el conjunto de los X en X, de tal manera que eso pasa, ¿no? Este conjunto es un subconjunto denso de X. Bueno, o sea, lo que dice ahí es que si tienen un espacio métrico compacto, este... Este... Y tienen un punto que no tiene, bueno, un sistema dinámico. Este X no tiene puntos aislados. Entonces, hay un punto que no tiene menor diferencia. Entonces, el conjunto de los puntos que no tienen menor diferencia también es un subconjunto denso del otro. Este... Este... Pero bueno. Es aquello que dice es que basta encontrar un punto con... Que no tiene menor diferencia para poder encontrar un montado. Por supuesto, tenemos que... Que este es un punto... Bueno, este es un punto donde finalmente es aislados. Eso es importante. Estamos a probar este. Pero si se fijan, yo estaba preguntando si esto se cumplía en todos lados, ¿no? Este... Aquí no... Estoy suponiendo que la función sea transitiva, pero bueno. Este... Una cosa que... Bueno, ¿cómo garantiza, por ejemplo, uno que tiene un punto que no tiene menor diferencia? Pues, por ejemplo, si tiene puntos periódicos, no. Entonces, ya garantizas que no tiene menor diferencia. Pero bueno, yo pregunté una cosa y hay pinzas en el canal. Para su tarea, para su examen. A ver. Entonces, hay que probar que este conjunto... Eso es el conjunto denso de... ¿No? Y entonces uno empieza diciendo, pues, toma usted... Un abierto... Un abierto... Y no basado. Lo que queremos es encontrar algo dentro de este conjunto... Y también que esté en este conjunto... Y que esté en uno. Pues, a ver. Antes de empezar, vamos a... Este... Pues, a meter algo adentro. ¿Cómo es esto? No basado. Este... Pues, a ver, voy a poner aquí un dibujito. Este sería mi U. Hay un punto ahí adentro. Que no voy a poner aquí un dibujito. Que no voy a poner aquí un dibujito. Que no voy a poner aquí un dibujito. Pero como es no vacío. Yo puedo encontrar... Adentro de U. Un abierto V. Que con toda la cerradura se tiene dentro de U. ¿No? Entonces, como... Especialmente... Existe un V... Abierto... Y no vacío. De tal manera que... Un V con todo y se madura se queda dentro de U. ¿No? Es el primer paso... Y entonces... A ver. Creo que aquí hay que hacerlo por casos. ¿No? A ver. ¿Casa o no? Este... Existe... Una M en los naturales. De tal manera... A ver. Déjenme copiar porque sí. Me olvida cómo es eso. De tal manera... Que... Ay, de tal manera que qué. F... F... M... Más... 1... De B... 0... 1... Se queda dentro de la unión... Desde que... I es igual con 0... Hasta... M... De F... Y... Ay, sí, 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 sí. O sea, sí. Lo que están diciendo ahí es que empiezas a aplicarle verlo. Y vas obteniendo sus imágenes. Y entonces dices, ay, si existe uno que ya se metió en la unión... Que ya se metió en la unión de los anteriores que calculaste... Pues ese es el primer caso, no? Este... Ok. Ajá. Caso 1. Ese es el caso 1. Y entonces aquí le ponemos una vez el caso 1.1. Es que va con el caso 1.1. Estoy suponiendo que esto pasa... Y además... Tengo dos opciones... Me voy a aplicar en este conjunto... Ya estoy suponiendo que pasa esto... Y ahora me voy a aplicar en este conjunto... Y hay dos opas, no? Que este sea el total... O que este no sea el total, no? Yo les voy a hacer el caso... En el que... La unión... De que I es igual con 0 hasta N... De las I es reducido a la duda... Este... ¿Cuál es el caso fácil? Creo que el caso fácil es que no aceptó el caso. Ok. Bueno, pero... ¿Qué hacemos en este caso? Cualquier punto de B funciona... Perdón? Cualquier punto de B funciona... Cualquier punto de B funciona así... ¿Por qué? O sea... Tengo los complementos del ordenador... O sea... 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 Bueno... Este sí es... Este sí es... Compacto... No, sí... Sí... O sea... O sea... Porque es un filtr de compactos... Entonces... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Si calculas la imagen... De cada uno... No te queme... Si... O sea... Si... Eso era lo que queríamos... Si... Queremos notar como es... A ver... Voy a... Voy a decir algo... Este... Fn más 2... De B... Pues no es otra cosa... Que F... De Fn más 1... De B... Esa es la dura... ¿No? De la estructura... Y esto... Sí... Se queda desde 0... Y esto... Está contenido... En F... De la 1... Desde que... Se va a considerar... Hasta M... De F... De B... De B... A la dura... ¿Verdad? Sí... Y esto... Según yo... Me acuerdo... Es la 1... De F... M... Más 1... ¿No? Más 1... Y... Más 1... ¿No? De B... Esa es la dura... Pero este... El último... Se queda en la unión... Exacto... Este está contenido... A ver... Este está... No... A ver... ¿Cómo es? No, 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 no... No me acuerdo... Sí... O sea... De 0 a... Es que... De 0 a... Entonces aquí es... Así lo ponía... Desde 1... Hasta... N más 1... Hasta... M más 1... ¿No? Y ya... M más 1... Sí... Tampoco... Si... Más 2... Más 2... Más 2... Ah... Sí... Este sí... Verdad... Ajá... Pues los primeros... Desde 1... y terminado en n, termina en n más 1 pero desde 1 hasta n se queda aquí y el n más 1, pues también se queda acá bueno, a ver, voy a volar por acá y luego que, es que tú me decías que era como un malaco, ¿no? entonces, a veces, siguiendo este proceso, ¿qué pueden concluir? siguiendo inductivamente este proceso podemos concluir ¿qué podemos concluir? podemos concluir que para toda J en los naturales, ¿no? para toda J en los naturales el eje n más J de u semadura está contenido en este modo no 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 pues existe un E, la que, o sea, un X, la que no sea F, Y, y, como X no tiene la misma calidad de la X, o sea, te acabe, es una zona de X, y luego lo que, más, o sea, te acabe, es una bola que no tenga el periodo de X, porque, en realidad, lo que diría es que, entonces, es una zona de X, y 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 es una zona de X, si no tiene que ser una zona de X, No sabíamos que dijiste, pero bueno, este, como esto es X, este, no sé cómo decirlo, existe una J entre 1 entre 0 y M, de tal manera que el X0 está en FI, no, en FJ de vez 0, no, eso me dijiste en FJ de vez 0, de tal manera que FJ de P es X0, ¿no? Entonces la órbita, ¿cómo se pone así? ¿Cómo es? Entonces la órbita de P es la órbita de X0, en FJ de vez 0, no, F1, P, F2, P. A ver, la órbita de P, ¿verdad? Es, empiezas en P, ¿no? Te vas a F2 de P, la, 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 hasta que llegas a FJ de P, ¿no? Y luego, ya nada más es la imagen de la órbita de X0, ¿no? Y luego, ya nada más es la imagen de la órbita de X0, ¿no? Eso no puede ser X0, ¿no? Ah, bueno, existe un abierto, es como el nombre de X7, no sé si existe un abierto, al final del video del video de X9ue, como el médico, si existe un abierto de X0, que los ve y si y esto va a ser y ya ves que pues es cierto es la la orden del tema o sea tiene que ser o sea quieres que haga todo eso es que no se es que no se es que esto no se es que esto no se es que esto no se x la cerradura es que esta cerradura esta obtenida en la unión desde 0 hasta n de la cerradura entonces es la cerradura de esto no se x mas un numero finito de puntos entonces se me explica por que no se x o sea tienes un cerradura y un unión finito de puntos entonces tampoco puede ser x porque si no tendria que ser seria el número de esos si no si no no se que tanto tienen que ser si uno cierra esto pues obtiene la cerradura de este que es el mismo no porque es único de hecho y obtiene la cerradura de este no y eso no es o sea y eso en la unión en la unión esa de esas facturas que me hacen x que es como un cerrado que parece x no son una cantidad finita de puntos o que es x este es un cerrado que no es x y si hubo una cantidad finita de puntos no puede ser x no? porque todos los cerrados digo que no todos los abiertos deben tener una cantidad finita de puntos si no tendria que ser si no tendria que ser si no tendria que ser esto no es x tambien podemos decir lo que nos dijeron los que nos dijo Cesar no? esta mas un abierto que no le pega este es un cerrado entonces su complemento es un abierto que no le pega pero es un cerrado que no es x entonces su complemento es un abierto que no le pega a esta parte y le puedes quitar estos puntos y entonces es que es un abierto que no le pega a esta parte ok? ya es termina con el caso 1 no? y cual es el caso 2? el caso 2 es que hay que que existe entonces es para toda n en los naturales este este f ah como es? f n mas 1 en vez de la 1 así es para todos los naturales este 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 al qué me dice esto para acá para acá me dice Gracias por ver el video. Es que esto responde... Es que para mí no haga una imagen que se haya señalado, ¿no? Es que aquí me equivoqué. Esto de verdad es que para mí no vale que sea la imagen. Bueno, esto no cambia nada de valor. Pero aquí sí, porque si no, no te da lo que quiero. Este, a ver, aquí debería ser para toda n mayor lugar de 0, ¿no? Y entonces podría ver qué pasa cuando, cuando, cuando m es 0. Cuando m es 0, aquí tenemos que f1, que debe ser la luna. No está creciendo en la unión de, perfecto. Es igual, ¿no? De 0 hasta... Entonces, esto nos dice que existe un punto que le voy a llamar, no sé cómo, que x0. que está, existe un x0 en x, de tal manera que f de x0 no está en vez a graduar, ¿no? No está, no está en vez a graduar, ¿no? Ahí voy a hacer un punto. Si para mí igual a 1, este, f2, de vez de la luna, no está conteniendo en la luna. Es decir, que me queda 2, y aquí me queda, ¿qué me queda aquí? Me queda esa valora que está diciendo, y f de vez de la luna, ¿no? Y es porque tengo que decir que existe un x1m. Ah, y aquí lo voy a poner así porque le estoy poniendo mal. No, existe un x en vez a graduar, de tal manera que esto pasa. No existe un x en vez a graduar, de tal manera que... Que, ¿qué? Es este f de la luna. Es un cuadrado, ¿verdad? Ah, sí. Este f cuadrado no está en vez a graduar, al final de f de vez a graduar. Entonces, a ver, siguiendo de esta manera, para cada... para indicar la k... fk... más 1... de vez a graduar, no está contenida en la luna, ¿no? Desde que dice la 1 hasta acá, de las fis de vez a graduar, ¿no? Y eso quiere decir que existe un xk... un xk en vez a graduar, de tal manera que su fk... más 1, ¿verdad? No está... en la luna. Después, voy a continuar conmigo a esperar. No conmigo, no. No, no. No, no. 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 una sucesión no, o sea, podemos construir una sucesión, podemos construir, tenemos una sucesión XK, de tal y cuantamente hasta infinito, ve esa valora, todo suelo tomado sin esta valora, de hecho aquí desde el suelo, es igual que si lo has convencido, tal que cuando yo le aplico el F, K más 1 al XK, eso no está en la unión, nada más se está repitiendo, ¿verdad? Hasta acá, desde las Fs, X y Z. Y bueno, jóvenes, hay que ganar una sucesión que converja, ¿no? Bueno, este, tomemos, tomemos, este, XK, J, desde que J es igual a 0, hasta 1, hasta infinito, su sucesión, de tal manera que convergen, ¿no? Que el único que la mujer que tiene es igual a Y, y este Y, como todos estos son tomados en esa valora antes, este Y también está en esa valora, ¿no? No, ya para acabar. Gracias. 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 Gracias.